Esto corta. El día de hoy en la clase de Aprendiendo en Casa vamos a hacer unos sándwiches de pollo, ¿listo? Entonces, pues para eso necesitamos unos ingredientes. Necesitamos pollo ya cocinado y está desmenuzado. Necesitamos mayonesa. Necesitamos queso. Mortadela. Pan tajado. Y huevos. Mis huevos todavía no están cocinados, todavía están ahí en la ollita. Entonces, por eso no los voy a mostrar, pero acá tenemos uno de Samu que ya está cocinado y está pelado. ¿Listo? Los que quieran ponerle lechuga, le pueden poner lechuga. Los que no les gusta la lechuga, no hay problema. Bueno, entonces vamos a empezar. Al pollo lo vamos a desmenuzar y lo vamos a poner en una tacita. ¿Otra vez? Y ahora le vamos a poner mayonesa. Yo voy a utilizar esta, mayonesa. Espera, todavía no. Profesor, no le puedo poner mayonesa o es que no me gusta la mayonesa. No le gusta la mayonesa, le pueden poner salsa rosada o salsa de tomate, ¿listo? No hay problema. Yo quiero de tomate. ¿Sí quieres de tomate? A este le voy a poner salsa de tomate y a este mayonesa. Pero es que este es para nosotros. Voy a poner un poquito más de pollo. Acá en mi receta. Porque voy a hacer uno para mí y uno para Tania y entonces necesitamos que sean más pollitos. ¿Listo? Pon el pollo en la taza. Un pollito en la taza. Harto pollito. Bueno, ahora necesitamos buscar una cuchara. Después de que ya ponemos el pollo y la mayonesa, vamos a buscar una cucharita. Y vamos a hacer la salsa con el pollo, que quede muy bien revuelta. ¿Listo, chicos? ¿Listo? ¿Listo con el pollo? La salsa y el pollo lo vamos a revolver. La salsa que ustedes pues hayan elegido. A mí me gusta la salsa, la mayonesa, entonces le voy a poner mayonesa. Vamos a coger dos tajaditas de pan. ¿Listo? Dos tajaditas de pan. Vamos a poner pollito de este revuelto que hicimos de pollo con mayonesa. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a ir como untando. Así. Muy bien. Le van a untar pollito con mayonesa o con salsa de tomate, como ustedes lo hayan hecho allá en la casita. Hay que ponerlo así, como que en todo lado queden, chicos. Para que no vayan a salir como robados ahí, no. Sino que bien por todos los lados. Si van a hacer uno para papá y para mamá, entonces que quede bien rellenito de pollito. Así, miren. Y ahora vamos a poner una tajada de queso. Bueno, van a poner ahí arriba. Yo corté el queso en tajaditas. ¿Listo? En tajaditas. Eso, así. Entonces yo corté para poner la tajadita de queso. ¿Listo? Y van a poner ahora una tajadita de mortadela. O de jamón. Yo tengo esta mortadela finita. Yo no pongo. No, tú no. Yo no quiero. ¿Listo? Le van a poner, encima de la mortadela le van a poner un poquito más de pollo. Esto es un poquito que es para que se pegue un poquito de huevo. ¿Listo? Entonces, vamos a coger el huevo y lo van a partir en rodajas. Miren, en rodajitas. ¿Qué quiere salir también? Así. Así. En rodajitas van a partir el huevito. Para que lo pongan ahí. ¿Listo? Para que le pongan las rodajitas de huevo. Van poniéndole las rodajitas de huevo. ¿Qué quiere salir? No, te trajo el huevo. ¿Listo? Le van a poner rodajitas de huevo. Así. Así. Por favor, ustedes los van a dejar ahí armados para que los papitos los pongan en un sartén o en una plancha y los doren de ambos lados para que queden más ricos así doraditos. Ahí le puse un poquito de mantequilla y lo que vamos a hacer es darle la vuelta nuevamente para que el pan no se vaya a quemar, ¿no? Para que vayan quedando muy, muy, muy ricos. Van a preparar unas servilletas o un platico en donde puedan poner su sangre. Las servilleticas. Entonces, chicos. Ya cuando estén, ya los tienen doraditos, les voy a mostrar cómo quedan doraditos. Miren. Así, que no se vayan a quemar. Solo así doraditos. Ustedes se ayudan allá. Ponen el ojito en la plancha y dicen, mami, voltealo. Y este ya quedó. Este es el sándwich de Samuel. Se lo vamos a pasar a Samu. A ver, Samu. Para que lo pruebes y nos digas cómo quedó. ¿Listo? A ver, ¿cómo quedó este sándwich de rico? Quiero ver cómo les quedó el de ustedes. Ah, bueno, ya veo que... Santi se va a la cocina. Veo que los van a cocinar. Los van a asar. Acá ya está uno. Uno. Y están dos. Estos sándwiches les pueden poner de lo que quieran. Profe, mira, es de ángel. Hasta allá. Dos, de ángel. Jueve. Ah, ojito. A ver. Jueve. Jueve. Guau, angelito. Te quedaron divinos. Se ven hermosos. A ver, angelito. ¿Y ya los probaste? No, es que... Estás comiendo lechuga. Sí, pero que lo puedo. Miren, también le pueden echar la lechuga al pollo picada a pedacitos para que no nos sepa tanta lechuga. A ver, ¿y cómo le queda a Santi? ¿Y cómo le queda a Santi? Creo que en la casa de Santi los están asando un poquito. Ángel, aquí. Bueno, la receta de hoy fue muy, muy sencillita. Los niños lo pueden hacer en la casa. Y a Tomás, en la foto. Guau, angel. ¿Qué tal? Tómale, espérense. Miguelito, vamos la foto. Acá, coge acá. Acá. ¡Gracias!